Muy buenas tardes, noches, mediodía, donde sea que se encuentren. La verdad que tenía rato que no ha sido un episodio, ¿verdad? Y, no, mentira. La semana pasada, o el último episodio que presentamos, teníamos un invitado especial, John Thomas, un fisiculturista vegano. Y vegano ya por más de, ¿qué? 12 años, 12, 13 años. John, si no más. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con él. Estaba haciendo un poco de su historia sobre cómo se volvió vegano. Y también nos estaba hablando un poco sobre su preparación, y cuál es su meta y sus objetivos y todo lo demás. La verdad que es una entrevista muy interesante para las personas que no lo han escuchado. Bueno, ahí está disponible en todas las plataformas de audio y en todas las plataformas de video. Bueno, incluyendo YouTube en ese caso. Pero me puse a pensar que, bueno, sería una buena iniciativa contarles a ustedes un poco sobre mi preparación casualmente. Porque yo creo que yo no comparto mucho esa etapa o esa parte mía para no enfocarnos simplemente directamente a lo que es la parte de la estética, ¿no? Y enfocarnos más en lo que es el veganismo en sí y lo que es la completar o culminar o ayudar o apoyar el activismo de lo que es la explotación animal en todos sus medios. Así que lo enfocamos más en ese aspecto. Pero también hay una parte en donde podemos utilizar que la parte física o el entrenamiento personal, toda esa parte de fitness, combinado con el veganismo, ayuda también de una forma o votar contra el gobierno con ese activismo. Y yo realmente, bueno, me gusta combinar esas dos facetas de lo que es ese estilo de vida y compartirlos con ustedes también, ¿no? Y claro que se presenta la oportunidad ahora de hablar sobre eso. Hace reciente estuve por Austin, Texas, que para las personas que ya me conocen saben que es una de mis ciudades favoritas y siempre que tengo la oportunidad de ir a Austin voy y la verdad es que la paso muy bien. En este caso, generalmente cuando voy a Austin, siempre voy directamente por lo que es la parte de la gastronomía vegana porque es una de las ciudades en Texas que tiene, para mí, mi opinión, una de las mayores gastronomías veganas. Específicamente porque Austin fue una de las primeras ciudades en todo Texas en donde el estilo o el movimiento vegano estaba, por decirlo así, estaba en un auge grande, o sea, creció o estuvo a la vanguardia de eso por muchos, 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 muchos años. Y creo que otras ciudades ahora de Texas se han, hablando específicamente de Texas, se han puesto más competitivas. San Antonio, Houston inclusive también, Dallas también tiene. El movimiento está creciendo por estas áreas. Pero por muchos años, muchos años, Austin era el número uno en cuanto al estilo de vida en sí y a la gastronomía vegana. Y a raíz de eso, yo tengo cierta preferencia por Austin, ¿verdad? Bueno, y entonces reciente estuve en la ciudad y me puse a pensar, sería una buena oportunidad de yo compartir con ustedes cómo fue mi preparación durante mi estadía en Austin. Sabiendo yo que es una ciudad en donde la gastronomía está excelente, tiene unas muy buenas opciones veganas, pero al mismo tiempo también yo tengo un régimen que tengo que mantener. Entonces creo que hay dos cosas que quiero hablar con ustedes. Una es, hay tantas, pero voy a seccionar esto en dos partes, ¿verdad? Una es, vamos a hablar de la preparación, ¿verdad? Para mi competencia. Y entonces la otra es, ¿cómo yo hice para mantener esa preparación durante un viaje en una ciudad que tiene tantas opciones y no caer por decirle si en tentación? O no me gusta utilizar esos términos, pero al mismo tiempo, seguir con la estructura que tengo y el plan que tengo y no desviarme de ese plan como yo hice, ¿verdad? Como hice. Y que posiblemente a ustedes les pueda utilizar, ayudar con todo, algunos de estos consejos los pueden utilizar a ustedes para sus propias preparaciones y para sus propias metas. Así que creo que eso es lo que vamos a enfocar, la preparación que estoy teniendo actualmente para la competencia y como y como yo hice durante mi estadía en Austin para mantener entonces ese régimen, ¿verdad? Entonces para hablar un poco sobre la preparación ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy preparando? Todo lo demás. Tengo aproximadamente como unos dos o tres años, dos o tres años que no compito. La última vez que competí fue en el 2020, ¿sí? Fue en el 2020 y ahí competí haciendo mi primer show como profesional. en el 2019 tuve lo que es tarjeta de profesional en el ámbito de fisiculturismo por una federación y entonces de ahí tú tienes que pasar a hacer obligatoriamente un un evento o un show o tienes que competir obligatoriamente el siguiente año después de haber adquirido tu tarjeta de profesional. Yo hice una competencia en el 2020 y entonces de ahí entonces no he competido más. Tomé todo un tiempo libre por decirlo así. Nosotros le llamamos fuera de temporada. Cuando es fuera de temporada es porque no estás compitiendo. Temporada entonces sería cuando te estás preparando como por ejemplo ahora mismo estoy en una temporada porque me estoy preparando para una competencia. Entonces cuando estás fuera de competencia o fuera de temporada entonces tiendes a no ser tan tan meticuloso o tan estricto por decirlo así o no tienes un régimen alimenticio tan estructurado. Entonces más que todo mantienes cierto grado de de consumo de alimentación bastante balanceado bastante amplio para las personas que desean y al mismo tiempo sigues entrenando porque no paras de entrenar ¿verdad? El entrenamiento continúa pero tu régimen alimentario no no cambia cambia un poco ¿verdad? No lo mantienes bastante flexible en la parte creo que es el cambio o la diferencia más grande. Entonces para comentarles pues hice hice un video en Austin o el video y le voy a estar poniendo fragmentos de ese video aquí los voy a estar compartiendo con ustedes en donde hablo un poco sobre esa preparación o ese o lo que tenía planeado en ese momento para lo que es la preparación. Pero básicamente debía haber documentado todo creo que lo pensé y mostrárselo a ustedes con foto y todo con video pero también los puedo comentar una cosa que sí les puedo comentar es la que traje mi pesa así que con todo y eso viajé con la pesa yo tengo una pesa que hay donde peso mis comidas valga la redundancia y entonces yo viajé con eso para poder entonces mantener cierto control porque si no uno se descontrola y además si específicamente si comes en la calle no sabes directamente que estás comiendo por eso y mantuve pues con eso cierta disciplina en cuanto a lo que estaba comiendo y cierta más control de lo que estaba comiendo así que en esa parte puedo comentarle eso que yo hice pero una de las cosas es preparación tú me preparás me preparé en el sentido de que mentalmente sabía de que bueno iba a tener que preparar comida y comerme lo que tenía preparado y la comida que llevé y también la otra era que iba a tener que pesar la comida en cierta forma pero la preparación en sí consta de dos partes por decirlo así una es lo que son tener un un número o un porcentaje o una cantidad de alimento que tú consumes diario ok que es ese alimento varía dependiendo de tus metas si quieres o subir de peso o bajar de peso ok entonces como estamos tratando de hacer un peso ideal para estar en tarima y poder enseñar toda la masa muscular o la musculatura desarrollada en los últimos años entonces yo tengo un límite de consumo de calorías y esta es la fórmula no es tan difícil un consumo de calorías y ese consumo de calorías entonces tiene un a su vez tiene un un breakdown como decimos en inglés o tiene un desglose por los tres macronutrientes ideales o esenciales que son la proteína el carbohidrato y lo que son las grasas entonces ya después estamos en dos micronutrientes entonces hay un desglose o hay un una estructuración de ese consumo por cada uno de esos macronutrientes entonces ese total es un total de calorías tú sumas todo eso por decirlo así 200 gramos usamos gramos por decirlo así de proteína diaria más 250 gramos por decirlo así de carbohidratos y no sé 50 gramos o 60 gramos o lo que sea de grasas entonces ese ese combinado te da un total de no sé 2500 por decirlo así y entonces ese es el total de calorías más el desglose entonces de cada uno de los macronutrientes que tienes que consumir diariamente entonces lo ideal aquí es mantenerte lo más cerca posible sino a ese número realmente para el para llegar al éxito o para obtener los mejores resultados mientras más concreto tú eres consistentemente llegando a ese número mejores resultados vas a tener y así realmente es lo que es la preparación entonces básicamente llevar ese ese conteo diariamente o sea que todo alimento que tú consumes todo lo que te metes a la boca básicamente tienes que llevar ese conteo tienes que llevar ese tienes que llevar ese número de la preparación tienes que estar anuente de lo que estás consumiendo qué estás consumiendo y cuánto estás consumiendo de eso para poder entonces llevar ese registro y cuando tú llevas ese registro entonces te pones más cercano al éxito ya que estás llevando un control de lo que estás comiendo y cuánto estás comiendo porque realmente es la cantidad porque no es lo mismo que tú comas por decirte así por decirte así que te comas o estás consumiendo 100 gramos 100 gramos de no sé arroz o arroz integral ¿verdad? alto en carbohidratos ¿ok? a que estás consumiendo 50 gramos de de lo que es por decirlo así donuts ¿verdad? entonces son dos tipos de calorías calorías sí definitivamente tú quieres consumir calorías más efectivas más sanas como lo que carbohidratos más sanos y carbohidratos complejos en este caso carbohidratos del arroz más nutritivo más saludable que carbohidratos que consume de la de la dona ¿verdad? pero entonces quieres mantener también un régimen en donde estás consumiendo también alimentos de calidad y también buenos alimentos entonces tú quieres tú quieres consumir por ejemplo más de este tipo de alimentos específicamente si estamos consumiendo una alimentación a base de plantas integral es la que te quieres enfocar entonces el punto que quiero dar es que tomando en cuenta eso empieza mi preparación entonces estoy preparándome para estas competencias desde aproximadamente el mes de enero y entonces eso incluye una preparación en donde tengo un número de un número de macronutrientes que estoy consumiendo diario que eso puede fluctuar o puede cambiar dependiendo de cuáles son las metas ok entonces eso lo lleva directamente un entrenador y él es el que te dice ok cambia ahora súbele bájale cuando decimos súbele bájale estamos hablando de que consume más calorías consume menos calorías etc etc dependiendo de cuáles son tus metas entonces tú haces un chequeo una revisión semanal en donde tú te pides te pesas y verificas dónde está tu peso en ese momento cómo tu cuerpo se ve cómo está reaccionando tu cuerpo todo eso tiene que ser monitoreado y basado en eso entonces tú tú puedes entonces tomar las medidas necesarias y esa ha sido parte de lo que es la preparación como estaba mencionando desde el mes de enero vengo preparando en donde vengo contando mis calorías que generalmente yo no no trabajo de esa forma en mi ámbito diario no estoy contando calorías en mi ámbito diario pero para motivos de preparación para competencia ahí sí tomo más en cuenta esto simplemente simplemente por la precisión que te da y la ventaja que te da también así que bueno comencé a contar calorías y comencé a prepararme entonces eso es por la parte de la alimentación en cuanto a qué estoy comiendo cómo estoy comiendo eso no ha variado mucho la alimentación yo de por sí como ustedes saben yo digo una alimentación a base de planta integral como un 90% integral debo un 10% 15% a veces hasta 20% para consumo de productos más procesados para tener un balance en este caso cambia un poco más pero no cambia tanto sigo consumiendo productos más integrales ahora con esta preparación lo reduzco un poco más al por decirlo así como a un a un 70% de productos integrales ¿verdad? y entonces y y comienzo nuevamente con mi preparación y a consumir productos más un poquito más procesados simplemente por la porque algunos tienen un alto grado de proteína o son más accesibles o son más rápidos de preparar etcétera ¿no? no son más simples entonces algunos de estos ya vienen con los tres macronutrientes esenciales entonces en esa parte utilizo algunos productos más procesados para lo que es la preparación así que eso habla sobre lo que es la alimentación la alimentación no cambia mucho y claro que si les interese a ustedes que yo comparta cómo es mi comida en las consumidas mis alimentaciones como yo también pudiese hacer eso voy a crear videos en donde yo puedo compartir cómo yo como el diario qué es mi comida cómo se ve pero para darles un vistazo para dar un ejemplo para decirles así yo puedo empezar mi mañana con avena le he hecho estoy consumiendo leche de flats porque la leche de flats que estoy consumiendo es alta en proteína entonces avena leche de flats entonces a veces le echamos chía a veces le echamos entonces hemp seed a veces le echamos mantequilla de maní le echamos frutas también blueberries banana raspberry a veces le ponemos también peaches ¿me entienden? entonces es combinar eso y hacer un balance en cuanto a lo que estamos consumiendo y agregarle eso a nuestro plato de comida o sea que como les digo la alimentación no cambia mucho de vez en cuando se le pone una cucharada o dos de proteína en polvo en caso tal de que sea necesario pero el punto es que no cambia mucho se mantiene bastante similar todo el año incluyendo este tipo de alimentación para una preparación de una competencia así que es más o menos hablando un poco sobre alimentación de ahí preparo como cinco o seis comidas al día dependiendo de cuántas comidas o cuánto coma y de esas comidas entonces a consumo me aseguro de que llego a los números estipulados previamente y de ahí me preparo entonces para lo que son el día siguiente eso en cuanto a la comida ahora el entrenamiento verdad porque son dos combinaciones lo que es la alimentación y lo que es el entrenamiento el entrenamiento no cambia mucho tampoco pero si le agregamos un poquito más de cardiovascular porque lo importante aquí el cardiovascular es que nos ayuda a quemar calorías entonces tú quieres quemar calorías verdad entonces la combinación entre quemar calorías y el consumo de la comida a un cierto grado de número entonces te llega te da entonces a ti la posibilidad de alcanzar las metas ya sea bajar de peso o subir de peso entonces estamos hablando de que en cuanto al entrenamiento el entrenamiento seguimos entonces con el entrenamiento de levantamiento de pesas seguimos levantando pesas y adicional y adicional a eso también entonces estamos incluyendo en ese elemento un poco de cardio y algunos ejercicios más más enfocados a lo que son movimientos para poder entonces quemar calorías así que en cuanto al entrenamiento seguimos el entrenamiento combinado con la alimentación y en lo que nos ayuda entonces mucho a lo que es la preparación para la competencia así va la preparación la preparación va excelente estamos llegando a nuestras condiciones físicas estamos preparando el mejor paquete posible para estar en tarima y creo que el último o el tercer ingrediente de este de todo esto lo que es esta fórmula sería pues entonces lo que es la preparación mental y la preparación física para una competencia estamos hablando de que tienes que prepararte físicamente con un entrenamiento para un entrenamiento mentalmente con tu preparación de poses cuando vas a tomar el tarima qué ropa vas a utilizar etcétera así que todo eso también tiene parte que con la preparación así que es algo que puedo comentar más adelante pero en teoría estamos hablando de que la aspecto importante aquí va a ser eso va a ser la alimentación va a ser entonces los entrenamientos y tú combinas eso y tienes entonces lo que es la presentación el tarima y todo lo demás así que por esa parte vamos en buen camino vamos adelante vamos marchando vamos haciendo lo que tenemos que hacer y vamos siguiendo entonces mostrando todas las facultades y todas las cosas que hemos estado preparando en los últimos meses bien entonces ahora hablando de todo eso como estamos hablando de que ya yo he cortado un poco lo que es comer afuera porque no porque la comida afuera tiene alguna dificultad o es mala o eso simplemente es porque no tienes control de lo que estás comiendo si yo voy a un restaurante yo no sé qué ingredientes yo utilizaron yo no sé cuánto utilizaron entonces yo necesito toda esa información para poder ajustarla para poder agregarlas en lo que es mi aplicación o lo que sea que estoy utilizando para para lo que estoy utilizando para entonces llevar el control de lo que estoy comiendo entonces es muy importante que tú lleves ese control porque si no llevas ese control realmente no sabes qué estás consumiendo y puedes que consumas calorías de más que te pueden afectar entonces a la larga entonces para muchas personas esto puede ser un proceso un poco extremo ¿verdad? pero es es un proceso efectivo esa es la verdad o sea funciona y como es efectivo eh es lo que se utiliza la gente lo utiliza porque es una forma de poder llegar a las metas y la gente lo está autorizando y le funciona así que en este fin de semana pasado uno fin de semana tuve por la ciudad de Austin y yo decía bueno ¿cómo hago para prepararme en la ciudad de Austin que una ciudad que me gusta mucho y no no cae en la tentación o no o seguir con mi estructura de dieta por decirlo así y bueno entonces son algunas cosas que yo hice uno es que yo tuve preparación previa ¿cuándo me refiero a eso? yo hice bueno yo sé que voy a estar allá voy a llevar una lista de comida ya preparada ¿verdad? como mil como le dicen preparar algunas comidas o voy a de repente a a llevar eh algunas eh comidas desde acá que yo pueda entonces ya sean snacks que yo pueda comer y no tengan que entonces estar obligado a pararme a buscar comida porque si ya tú llevas comida ya te llevas snacks tú te comes lo que tú llevas en vez de eh preparar eh ciertas cosas ¿no? entonces eso fue una de mis ideas mi idea fue que voy a llevar alguna lista hice una lista de las cosas que quería llevar cuántos días me iba a quedar la comida que me iba a comer y entonces con eso fui allá preparado o sea que desde el camino necesitaba comer ya yo tenía comida preparada que ya podía parar y yo podía comer en caso tal de que de que necesitara eh buscar algo en particular entonces yo sabía que en Austin iba a poder encontrar lo que sea que estuviera buscando porque ellos tienen accesibilidad o tienen todos los productos allá de todas maneras así que eso fue una de las cosas que hice yo me preparé mentalmente y no solamente mentalmente pero me preparé físicamente para poder buscar todos los productos que estaba buscando bien ¿qué más? entonces también una cosa que me ayudó mucho fue que eh donde me estaba quedando había una cocina entonces ahí a ver una cocina ya sea el hotel o el el lugar donde está quedando eh había una cocina yo podía preparar alimentos de la comida que había llevado y no tuve que ir a comer afuera porque al comer afuera te quita entonces la ventaja de que no sabes que estás consumiendo tú tienes que prepararte la comida tú no sabes cuánto es que si esta hamburguesa que comiste es mil calorías o son no sé doscientas calorías o sea tú no sabes entonces como no sabes cuánto es eh pierdes secuencia entonces te puede afectar así que es mejor que tú lleves para ir preparado y cuando tú vas preparado entonces te da la flexibilidad de poder entonces tener mejor control lo que estás comiendo así que para mí fue una ventaja muy grande que yo no tenía una presión de comer afuera eh yo tuve un buen soporte y básicamente tuve la oportunidad de ir a los lugares que quise hacer hice bastante actividades y no me enfoqué tanto en lo que es el área de la comida sabiendo que Austin tiene un lugar que con muchas opciones y es un lugar que me gusta yo me enfoqué más en cómo yo puedo disfrutar este lugar sin que solamente sé disfrutar por lo por medio de la comida sino que era disfrutarlo por medio de otras actividades ¿no? así que me enfoqué en hacer otras actividades para poder entonces enfocarme en la ciudad de Austin y no enfocarme directamente en la comida que Austin ofrece así que esto fue una buena iniciativa fue buscar actividades o cosas por hacer que no fueran solamente relacionadas con comida y así te da entonces la posibilidad de disfrutar sin tener que pensar solamente en que ok voy tengo que buscar algo para comer aquí así que esa fue una ventaja también que pude encontrar y que también les recomiendo que tomen en práctica si en caso tal llegar a comer afuera trata de que si estás apuntando la información sea lo más cercano posible a los números entonces yo lo que hice yo no hice eso directamente pero hubiera su noción pero una cosa que sí hice fue que yo traté de llevar comidas que fueran comidas divertidas por decirlo así ¿qué me refiero con eso? me refiero a que son comidas en donde en donde son comidas más más son comidas como más más comerciales ¿no? dos hamburguesas si tú haces tu propia hamburguesa en tu casa llévate esa hamburguesa a la calle entonces en vez de ir a comprar hamburguesa a un lugar tú comes tu hamburguesa entonces disfrutas tu hamburguesa entonces para mí fue eso fue disfrutar entonces de esas comidas pero las comidas las hice yo y entonces fue un placer disfrutarlas así que ese fue otro consejo y creo que por último el consejo que le voy a dar fue que diviértense o sea no vean que todo es temporal y que la meta que tú tienes ¿verdad? es más grande o sea que ya sea que bajar de peso en mi caso es competir es más grande que cualquier cosa entonces como tú estás enfocado tanto en eso no hay nada que te pueda desviar de tu enfoque ¿por qué? porque tu enfoque ahora mismo es completar completar tu competencia completar tu meta ese es tu objetivo principal y como tú no quieres que nada te dañe tu objetivo principal entonces tú continúas haciendo lo que tienes que hacer y tú vas a ver que vas a llegar a tu meta tú vas a llegar a tu objetivo ¿por qué? porque tú estás enfocado y estar enfocado te ayuda a ti a completar entonces cualquier cosa de actividad que estás buscando porque realmente eso es lo más importante para ti ese objetivo así que bueno quería compartir con ustedes un poquito de cómo fue mi experiencia en las últimas semanas en Austin preparándome para una competencia creo que aquí puedes sacar información valiosa que les puede funcionar a ustedes para cualquier preparación ya yo le llamo a competencia llámase un trabajo nuevo llámase lo que sea y tú quieres tener ese tipo de preparación para poder entonces alcanzar tu meta les deseo todo el éxito del mundo se los quiero de corazón y no se olviden peace love and be vegan bye